Llegamos a la clausura de este Urban Water Summit 2019 tras este estupendo diálogo con Gonzalo de la Cámara y llegamos probablemente al momento más esperado de esta cita. Tengo que decir que es la primera vez en la historia de IAWA, llevamos cinco años haciendo eventos, es la primera vez que tenemos una ministra y realmente estamos muy emocionados y agradecidos por ello. Y me gustaría contar una pequeña anécdota que tenemos con la ministra Teresa Rivera y que seguro que algunos de vosotros recordaréis. Y es que hace cosa de un año más o menos cuando hicimos nuestro número sobre cambio climático, en marzo de 2018, nos concedió una entrevista. Y una de las primeras respuestas que dio a nuestra redactora jefa, Águeda García de Durango, decía así. Soy funcionaria por vocación convencida de que desde las administraciones se puede mejorar la vida de las personas. Pues bien, solo tres meses después, esta frase cogió un nuevo significado cuando, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, esta licenciada en Derecho por la Universidad Complutense se convirtió en ministra de Transición Ecológica. Un departamento nuevo con un poder que nunca ha conocido anteriormente en nuestro país, ya que aúna las competencias de medio ambiente, energía y cambio climático. Yo tengo que decir que, por lo menos en los ámbitos en los que yo me muevo, fue un nombramiento que generó mucha ilusión a muchas personas, esperanzadas, en que la creciente preocupación social por el medio ambiente en general y por cuestiones como el cambio climático, la gestión del agua en particular, se pudiera traducir por fin en una acción decidida de gobierno. Estoy seguro, señora ministra, de que estos diez meses en el cargo han sido intensos, pero me temo que también cortos y quizás inestables en algún momento para actuar sobre los grandes retos que tiene un sector clave como es el del agua. Esos retos se han abordado hoy aquí y me permito enumerarlos y resumirlos brevemente. Hemos hablado del deterioro de las infraestructuras, hemos hablado del incumplimiento de las directivas europeas, hemos hablado de la dramática falta de inversión, hemos debatido sobre el complejo marco competencial y la ausencia de un organismo regulador para los servicios del agua, y también se ha tratado la falta de colaboración público-privada a la hora de hacer frente a la construcción de las infraestructuras que necesitamos para evitar o solucionar todos los retos anteriores. Estamos seguros de que esta problemática ha sido una de sus prioridades durante este tiempo y la mejor muestra es que haya sido tan amable de hacer sitio en su, imagino, apretadísima agenda y estar hoy aquí con la Water People, con la comunidad de Iagua, que vuelvo a decir, hablo seguro por todos ellos, agradecen muchísimo esta presencia. Señora ministra, muchas gracias y cuando quiera. Pues muchas gracias, yo creo que es verdad que las cosas que habéis señalado a lo largo de la mañana son críticas, son clave. Es verdad que un gobierno de nueve meses da para generar algunos cambios de rumbo importantes y es verdad que no da para profundizar o hacer todo aquello que uno hubiera querido y quizá una de las cuestiones estratégicas más importantes como es el agua hubiera merecido más tiempo, más atención, más detalle. Pero es verdad también que me sentí muy honrada de esta invitación y que me parecía que era una manera simbólica de agradecer un trabajo que venís haciendo desde hace mucho, que intenta combinar esa capacidad, esa visión que necesariamente debe ser compartida entre perspectivas muy diferentes de actores fundamentales en el agua y es verdad también que es curioso, es gracioso, casualidades de la vida que esa foto que sale ahí está hecha hace apenas un año y quién nos lo iba a decir, que nos íbamos a ver en esta circunstancia un año después. Así que muchísimas gracias por la invitación a participar en este acto y muchísimas gracias por elegir un tema que yo solamente abordaré de manera muy puntual porque me parece que era una buena ocasión para traer a colación varios mensajes importantes en el tiempo presente y en el tiempo por venir, pero un tema tan fundamental, tan relevante como es esto del agua, del agua urbana. Quizá también de manera simbólica en este colofón, en este final de legislatura pues nos hemos encontrado con que no solamente el Ministerio para la Transición Ecológica y Agua han prestado particular atención y han dedicado todos sus sentidos a ver qué ocurre con el agua. Resulta que el Tribunal Supremo ha estado muy ocupado últimamente en materia de agua. 19 sentencias del Tribunal Supremo en dos semanas sobre temas de agua probablemente pueda pasar al libro de los Guinness de los récords con respecto a la atención, a la relevancia y a la densidad de mensajes que uno pudiera poder extraer como conclusiones de la lectura de estas sentencias. Sentencias que tienen que ver con aspectos muy variados, muchas demarcaciones hidrográficas muy diferentes, tienen que ver quizá las más llamativas, las que han impactado más con cuestiones relativas a caudales ecológicos o a las reservas naturales pluviales o con el uso de aguas subterráneas, concesiones, aprovechamientos de todo tipo. Pero en todo caso, a mí lo que me gustaría destacar del conjunto de estas sentencias, algunas falladas en contra de la administración, otras en contra de usuarios o beneficiarios, ha salido por cierto también a elegir cuestiones como las tarifas por trasvase o cuestiones relativas a la recuperación de costes. Lo que pone de manifiesto es hasta qué punto este es un tema capital en el que tenemos que aprovechar esta oportunidad para refrescar nuestras mentes y sacudirnos telarañas. Muchas de las cuestiones que pone de manifiesto el Tribunal Supremo podrían calificarse como obvias. Es decir, haber tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo diga lo que dice da un poco de rabia porque muchas de estas cuestiones nos las podíamos haber ahorrado. Pero pone de manifiesto hasta qué punto todavía necesitamos que el Foro de Economía del Agua y vosotros, es decir, que la tarea pedagógica de entendimiento de qué es el agua, cuál es su relevancia como bien público, cuál es su relevancia para el desarrollo, para el bienestar, para la prosperidad de los usuarios, cómo es un recurso limitado, cómo tiene amenazas de todo tipo a las que hay que prestar atención, anticiparlas, cómo una buena gestión, una buena previsión, una buena información y entendimiento sacudiéndonos de aquellas pretensiones heredadas a lo largo de los siglos y actualizadas con respecto al valor actual y futuro de este recurso son fundamentales. Quizá junto con la energía, junto con el suelo, son los grandes temas estratégicos para un ministerio, para la transición ecológica, para un entendimiento de la limitación de los recursos como elemento clave fundamental para garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto, el futuro de la economía y de los ciudadanos y hasta qué punto la trascendencia económica e identitaria de estas cuestiones debe estar presente en debates que no pueden olvidar el resto de los variables si queremos llegar a consensos que puedan perdurar en el tiempo. Son, como digo, un cuerpo de sentencias que merecerán un estudio en detalle, que nos obligan a reforzar nuestra reflexión sobre la actualización de los grandes debates, de las grandes premisas de la política hidráulica en su conjunto y que sacuden, como decía, a veces a las administraciones hidráulicas, a veces a los usuarios, beneficiarios, consumidores, concesionarios. Algunas cuestiones que me parece que tenemos que tener presente en lo que de algún modo debe ser una actualización del marco estratégico de agua y que reflejan o se benefician de las reflexiones que has resumido. Por una parte, entendemos que en esa actualización de la visión de conjunto y surgen con un nuevo matiz premisas clásicas que no son una sorpresa para ninguno de los actores que estáis en esta sala ni para los actores que de algún modo representáis. En primera instancia, y está el debate en la calle todos los días, todavía no con la visibilidad y la capacidad de conectar agendas que se merece, la necesidad de anticiparnos a qué significa el cambio climático con respecto a la cantidad, calidad, distribución, pluviometría del agua. Junto a eso, evidentemente, hay otros muchos factores que inciden de origen antropogénico, pero no vía intermedia a través del sistema climático en todas estas cuestiones, pero anticiparnos a las grandes variables que van a modificar de forma importante la disponibilidad del recurso y contar con esta variable como un elemento fundamental para cualquier ejercicio serio de previsión, de planificación, de identificación de los elementos que nos deben permitir decidir con respecto al uso del agua. La segunda tiene que ver con algo muchísimo más clásico y que, sin embargo, parece mentira que se nos olvide con tanta frecuencia. Resulta que hace muchos años que sabemos, y no porque lo diga la ley que lo dice, no porque lo diga la directiva marco que lo dice, sino que podríamos incluso aplicar el sentido común más elemental, eso es que el Código Civil dice que representa al buen padre de familia, pues debemos asegurar el buen estado de las masas hídricas y el respeto a los caudales ecológicos. Algo fundamental. Si queremos preservar aquello que nos genera riqueza hoy, pero que está llamado a seguir generando riqueza mañana, pasado mañana, y que no es solamente el consumo utilitarista del último consumidor, sino también el conjunto del efecto que genera sobre el entorno que nos permitirá poder seguir disfrutando de esas masas hídricas. En tercer lugar, algo que también es bastante obvio, y esto resulta de las normas comunitarias, de las normas nacionales, y remontándonos casi hasta de los romanos, y con una tradición propia de la ingeniería española, que sin embargo no hemos acabado de materializar y que sin duda forma parte de esa revisión en la que un buen entendimiento entre sector público y privado ayudaría mucho a resolver el problema, que es nuestras obligaciones de saneamiento y depuración. A mí me parece que este es uno de los asuntos más escandalosos a los que debemos hacer frente. La situación actual de España, con respecto a sus obligaciones en materia de saneamiento y depuración, no se corresponde con nuestro nivel de desarrollo, nuestras aspiraciones de bienestar, el conjunto de las expectativas con respecto a la madurez y la prosperidad de nuestra ciudadanía. Y por último, es verdad, aparecen otros elementos de contexto que nos vinculan a peticiones, a previsiones, a preocupaciones de índole social y que surgen con cierta fuerza renovada como son las que tienen que ver con el acceso a un bien público de primera necesidad y lo relativo a la pobreza hídrica. Como digo, todo esto es viejo, conocido, no es nuevo. A partir de ahí podemos pensar en esas decisiones que puedan impulsar no solamente cantidades, sino formas relevantes de inversión y de gestión. Y sobre eso podemos reflexionar también sobre otro aspecto que ha salido a relucir en la intervención resumen anterior, que es disponemos de un marco adecuado de gobernanza en los procesos de toma de decisión, en la operación de las decisiones que hay que materializar. O tenemos que reflexionar también sobre hasta qué punto el modo en el que hemos funcionado hasta ahora responde a algo que ha quedado bastante obsoleto, pues por la complejidad del entrecruzamiento de distintas competencias por parte de las administraciones, competencias técnicas por parte de gestores y concesionarios o por las necesidades de combinar y de integrar adecuadamente la reflexión, la preocupación de intereses muy variados, cada vez más amplios, que ya no se identifican solo con un cierto tipo de consumidores o beneficiarios. Y esto ha formado parte de la reflexión en estos meses, de la reflexión interna que querremos poder impulsar, pensamos que será necesario impulsar inmediatamente después. Actualizar nuestros mecanismos de gobernanza, de participación que permitan que todas esas cuestiones que ha marcado la agenda esta mañana cuenten con una respuesta actualizada, moderna, comprometida y que se sienta como apropiada por todos. Y esto es complejo porque por una parte requiere ampliar el espectro, no se trata de gestionar un recurso punto, sino hasta qué punto la coordinación correcta entre las distintas políticas sectoriales se sirven y se ajustan recíprocamente en favor de los objetivos, de los intereses de cada cual y es obvio que cuando hablamos de agua estamos pensando también o hay una conexión directa con energía, con agricultura, con acceso a alimentos, con saneamiento. Bueno, todo esto que significa tiene un impacto sobre el territorio, de qué modo se puede conciliar y garantizar que las decisiones no se sectorializan y se toman de forma que acaben resultando las unas de espaldas a las otras. La siguiente cuestión en materia de gobernanza que necesita un reflejo clarísimo es lo que tiene que ver con la coherencia en la actuación de los distintos niveles de administración. El ciclo del agua y su gestión es un conjunto donde es obvio que hay un gran macrociclo que tiene que ver con la gran planificación y con las grandes decisiones en las cuencas, manifiestamente mejorables, también lo sabemos, pero hay una tradición que entendemos bien. Hay otro componente que tiene que ver con la proximidad, con la gestión cotidiana, con ese ciclo urbano que hoy ha sido objeto de presentación y de reflejo en la revista, pero de nuevo a la hora de la verdad, la conciliación, el diálogo entre los distintos niveles de administración es todavía manifiestamente mejorable. ¿Por qué no hablar de los usuarios y de los agentes sociales? Antes aludía a los usuarios tipo que quizá han estado presentes en el debate de manera clásica y sin embargo vemos que cada vez más hay interesados, muy interesados, que han quedado fuera de debates y cuyo interés debería estar presente en los procesos de decisión. Por tanto, el papel de la administración pasa a ser algo diferente. Un catalizador, un árbitro que permita integrar todas esas variables, no es que no lo haya sido hasta la fecha, es que es necesario que se refuerce esa capacidad de combinación de escucha de agentes, de actores directos y de agentes, actores que quizá están en el segundo círculo pero que su decisión, su opinión, afecta muy directamente a las decisiones o al éxito y acierto de la acción en materia de agua. Y por último, evidentemente, asegurar una permanente conexión con el mejor conocimiento. Mejor conocimiento que tiene que ver obviamente en primera instancia con eso clásico que llamábamos la conexión científica, académica, pero que afortunadamente gracias a las tecnologías de comunicación, de observación, la capacidad de modelización, de previsión, de construcción actualizada de escenarios, de integración de variables muy diferentes, insisto, con una larguísima tradición en España pero que todavía deja agujeros negros en el mapa que deberían ser cubiertos a la máxima velocidad, necesitamos consolidar, reforzar, actualizar, modernizar, invertir en los sistemas de información, conocimiento y apoyo a la gestión. Por tanto, vemos que en el conjunto de elementos básicos sobre los que tendremos que trabajar en los próximos años, aprovechando el tercer ciclo de planificación, pensando en las necesidades de ejecutar algunas sentencias a las que he aludido antes, pero también esa modernización, esa actualización de decisiones que habían quedado un poco soslayadas en la tendencia o en las inercias naturales de la gestión del agua. Me gustaría destacar algunos aspectos que considero críticos, combinando, insisto, ideas clásicas actualizadas con algunas que deben reforzarse. En primer lugar, garantizar la gestión integral de los recursos y las políticas sectoriales a nivel de cuenca. Esto es la premisa fundamental casi desde los tiempos de Joaquín Costa. Lo que ocurre es que ahora tenemos que pensar en los efectos del cambio climático, tenemos que pensar en la incidencia que tiene en el territorio, tenemos que pensar cuáles son los desafíos actualizados sobre el territorio, ese debate entre planificación urbana, rural o la conexión de unos espacios y otros. En segundo lugar, tendremos que garantizar esa gestión integral y coordinada de todas las fuentes de oferta, intentando superar una tentación natural, que es que en función del tipo de oferta de la que estemos hablando, pensamos en un tipo de destinatario. Yo creo que hay una necesidad de garantizar algo que no es novedoso, pero no está suficientemente instalado todavía nuestro modo de gestionar el agua y es que fuentes y usuarios tienen que encontrar un nivel de equivalencia, de equiparación mucho más suave, de manera que no se generen grandes tensiones emocionales porque haya quien considere que es propietario de según y que fuentes y no de otras y a partir de ahí se generan distorsiones no deseables o conflictos que tienen mucho más de emocional que de garantía de un servicio público que al final es el aprovisionamiento de agua. En tercer lugar, obvio, si el agua es un recurso escaso, es necesario proteger, garantizar el agua que ya tenemos y aquí me gustaría destacar de nuevo la preocupación por nuestra situación en materia de depuración y saneamiento. Yo creo que el hecho de que estemos pagando una multa coercitiva además de la sanción por el incumplimiento de las obligaciones sobre tratamiento de aguas residuales en aglomeraciones urbanas mayores de 15.000 habitantes en nueve casos es muy dramático, pero claro, cuando uno se va a las fuentes y se da cuenta que de las 2.084 aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes con obligaciones de depurar y sanear, hay 547 que están en situación de incumplimiento, pues la preocupación se dispara. Esto ha hecho que abordemos algo con más énfasis de lo que ya se venía haciendo, pero que me parece que requiere una priorización clarísima, que es identificar un plan de choque de depuración con respecto a las nuevas aglomeraciones urbanas que han sido objeto de sanción sin descuidar todo lo que viene después. Y a partir de ahí vemos cómo el terreno a desbrozar es extraordinariamente complejo. Se vienen acumulando en muchos casos desatinos, desajustes de capacidad o de decisión o de contratación, de procedimientos de contratación que habrá que ir resolviendo. En todo caso, de manera inmediata, priorizando las actuaciones de depuración y saneamiento sobre otras, aprovechando fondos de desarrollo regional, reforzando la cooperación con las comunidades autónomas y los entes locales, que en última instancia eran quienes en principio eran responsables con respecto a esta función. Tendremos que impulsar ese plan desear depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización. ¿Por qué es verdad que junto a la depuración y el saneamiento hay otros aspectos colaterales que nos permiten proteger el agua? Es un tema en el que España tiene mucho que aportar y tiene mucho que seguir construyendo y forma parte de los grandes debates a nivel comunitario en este momento y es obvio que en otras latitudes todavía se ve con cierta equidistancia. ¿Cómo podemos avanzar hacia una economía circular del agua impulsando la reducción, la eficiencia en el uso del agua, en operaciones industriales y en otros consumos, buscando un cierto ecodiseño en algunos de los consumos de agua, sobre todo para aquellas aplicaciones o aquellos empleos de carácter higiénico y limpieza? ¿Cómo podemos facilitar el reciclado de corrientes, de proceso? ¿Cómo podemos reutilizar las aguas depuradas en mayor medida de lo que ya se hace? Yo creo que desde el año 2007 ha habido avances muy significativos en este campo y se ha mejorado notabilísimamente la reutilización de aguas depuradas. Seguro que todavía tenemos un amplio margen de mejora favoreciendo por otra parte algo que resulta una obligación que es el objetivo de vertido cero. Aprovechamiento de recursos de aguas residuales que nos pueden servir para otras cuestiones fertilizantes o biomasa en última instancia. Hay aspectos que tienen un componente, quizá una conexión más colateral y que sin embargo apuntan en la dirección que señalabas. La falta de inversión en infraestructuras existentes que nos aparecen en muchos frentes y uno de los más curiosos, dramáticos, de hecho en algún caso yo he vivido la explicación en tiempos, en mi reencarnación anterior he vivido la explicación de cómo esta está ya colmatada hagamos otra. Bueno, pues en fin, vamos a ver si mantenemos las infraestructuras de las que disponemos, si garantizamos mecanismos que nos permitan corregir los procesos de colmatación de embalses, adaptar las infraestructuras de los embalses, reducir los impactos que puedan irse acumulando como consecuencia de una insuficiente gestión o un insuficiente mantenimiento de esas infraestructuras y al mismo tiempo asegurar porque ayudará en todo caso la recuperación de los ecosistemas del entorno. Y aquí aplica algunos elementos que probablemente nos van a obligar a repensar el modo en el que gestionamos esas masas de agua, la gestión de los embalses con carácter plurianal garantizando niveles de respaldo suficiente para picos más exigentes de inundaciones o sequías, pero también porque el agua pasa a ser un elemento básico, el agua embalsada, un elemento básico en un contexto de transición energética en el que se convierte en algo que lo ha sido siempre que es un almacenamiento, un almacenamiento de energía que nos hará pensar también en hasta qué punto la gestión, las concesiones de esos saltos deben responder a ese bien público o esa función pública hasta ahora insuficientemente subrayada que pasa a ser crítica en un sistema energético en el que la flexibilidad va a ser la nueva norma de funcionamiento y por tanto la gestionabilidad y la capacidad de almacenamiento aprovechando distintas fuentes de almacenamiento, algunas clásicas como es esta, otras más modernas en las que se va avanzando, otras que permiten estabilizar como es la red va a ser fundamental. Y por último dentro también del capítulo de infraestructuras, por qué no mejorar el uso de las capacidades instaladas de desalación, eliminando costes de oportunidad asociadas a infraestructuras ociosas o aprovechando aquello que existe de una mejor manera. Hoy entra en funcionamiento la nueva conexión eléctrica de la desaladora de Torrevieja que multiplica por dos su capacidad de desalación. Sabemos que tenemos un problema con respecto a la disponibilidad del recurso en el levante español. Sabemos también que con una mejora marginal importante de las infraestructuras conectadas que ya tenemos podríamos resolver una buena parte de la tensión que se vive en los momentos más duros en esa zona. Bueno pues todo esto yo creo que forma parte de los debates, de los programas que tendremos que activar inmediatamente. Y por último, y esto conecta con la gran previsión en materia de planificación y de uso del agua pero también con respecto al día a día cotidiano en el ciclo urbano, tenemos que seguir apostando con mucho mayor énfasis en la eficiencia y en la gestión de la demanda. Son medidas fundamentales no solamente para agravizar el suministro, la puesta en marcha de ese concepto de seguridad hídrica. Sabemos que hoy disponemos de muchos más recursos y capacidades para hacer esto mejor y eso requiere un entendimiento, una conexión con Big Data, con las tecnologías de la información, con la capacidad de conectividad y evidentemente eso exige una obligación de trabajar juntos con sectores que hasta ahora pues eran testimoniales en el, bueno testimoniales no, estoy exagerando, pero quiero decir ganan peso sectores fundamentales para la gestión del agua con una dimensión, con una convicción de lo precioso y lo exigente que es en términos de calidad, cantidad y máximo aprovechamiento y eficiencia las decisiones de cuándo y cómo se usa el recurso así como los canales de distribución en alta, en baja y aplicación sobre el territorio. Todos estos son algunos de los elementos que forman parte de las grandes líneas estratégicas que tendremos ocasión en los próximos meses de ir viendo cómo se van materializando. Me parece que en el tiempo por venir la información ya disponible en muchas ocasiones directamente en abierto en la página web del Ministerio, compleja para el ciudadano medio, perfectamente asequible para el profesional especializado, ponen de manifiesto lagunas enormes en la planificación, en la gestión, en la capacidad de mejora no aprovechada, en la conectividad entre distintos actores y es esa información la que requiere un análisis en profundidad para poder acometer una presentación de un marco estratégico actualizado de qué queremos hacer con el agua en este país. Así que muchas gracias por la invitación. Calculo que os quedan muchos foros y agua por delante, muchos foros de la economía del agua por delante y las capacidades neuronales aplicadas a este caso son más que necesarias y más que bienvenidas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.